Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Pérez Molero, muchos de vosotros ya me conocéis. Soy profesor del grupo de modelado y realidad virtual de esta universidad. Y bueno, hoy os iba a dar la charla videojuegos, historia y evolución. Vamos a empezar, antes de nada, vamos a empezar a hacer un repaso desde los primeros videojuegos de la historia. Sobre todo me voy a ir parando en los más característicos, los que por algún motivo llamaron la atención más que otros o fueron en su momento novedad en ciertos aspectos con respecto a lo que había o con respecto a lo que no había. Aquellos que fueron totalmente una novedad por aquella época. Y luego al final de la presentación lo que voy a hacer va a ser enseñaros videos de videojuegos del año pasado, de este año. Videojuegos mucho más modernos para que veáis el contraste. Ya no solo de un juego de un año para otro, de un año para dos años se nota el contraste. Pues imaginaos de videojuegos de hace 50 años, como vamos a hablar hoy, a videojuegos que han salido esta misma semana, como por ejemplo el Call of Duty 3, el Call of Duty Modern Warfare 3, que ha salido hace un par de días. Entonces, bueno, mucha gente considera el primer videojuego de la historia, NIM, salió en 1951. No se puede decir que sea un videojuego como tal, sino que simplemente esto era un superordenador de la época, que se llamaba NIMROD, que simplemente fue diseñado para jugar a NIM, para jugar a este videojuego. Este ordenador, por llamarlo de alguna manera, pues era un conjunto de cables y biestables y bombillitas. Y bueno, supongo que también tendría válvulas, como todos los ordenadores de aquella época. Ni siquiera tenía pantalla y lo que hacía era que el panel de luces, el panel de luces que tenía, pues actuaba como pantalla. Estamos hablando de 1951, por lo que hace 60 años. Un año más tarde, en 1952, el videojuego OXO. OXO viene de, en realidad, es el 3 en raya y las O vienen de círculos y las X, pues de cruces. Entonces, era una versión, como veis también en la pantalla, ahora veremos un pequeño video para ver cómo funcionaba, pues en la que una persona, mediante teclado, metía el número de la celda donde quería meter una X o un círculo, primero elegía si quería círculos o X, y después simplemente tecleaba el número de la celda, el orden de las celdas lo podéis ver en la pantalla, la de arriba a la izquierda es la 9, la 8, la 7, hacia la derecha, la fila en medio 6, 5, 4, y la fila de abajo 3, 2, 1. Con lo cual, la esquina inferior derecha sería la celda 1. Entonces, una vez que habías seleccionado qué tipo de ficha querías jugar, si eran cruces o eran círculos, pues por turnos seleccionabas la casilla donde querías poner tu ficha. Y a su vez, pues el computador iba seleccionando la mejor posición para poner su ficha y que nosotros no hiciéramos 3 en raya. Esta pantalla que veis aquí es un emulador, de hecho, aquí tengo el ejecutable de este emulador de SDAQ, que es el ordenador donde, la máquina donde se corría todo esto, y ahora mismo, pues no me acuerdo exactamente los megas que eran, pero vamos, es un fichero ejecutable muy, muy pequeño, donde está emulado todo este supercomputador, que ahora vamos a ver lo que ocupaba físicamente en el año 1952 este computador que hoy lo podemos tener como un programita emulado para Windows. Aquí, por ejemplo, se ve el resultado de una partida, el usuario ha escogido 1, 1 me parece que eran las X y 0 los círculos, y pues ha hecho todos sus movimientos, ha puesto una X en la posición 6, otra en la 1, en la 2, etc., hasta que se ha acabado el juego. Aquí vemos un vídeo, quizá va un poco rápido, pero bueno, para que veáis lo que era, esto era la pantalla que se veía, y esto es también lo que saca el emulador hoy en día. Cosas muy, muy, muy sencillitas. Vuelvo a recordar que estamos hablando en este caso, pues de hace 59 años, cuando estaban comenzando a desarrollarse los primeros ordenadores más básicos. Y aquí tenéis una foto de SDAQ, que significa Electronic Delay Storage Automatic Calculator, que ocupaba una habitación entera, era un ordenador lleno de válvulas, y que era menos potente que cualquier móvil que podamos tener, ya no hoy en día, sino cualquier móvil de hace 3, 4, 5 años. Y fijaos, todo lo que ocupaba esto, simplemente, bueno, este en concreto se utilizaba para hacer cálculos, no como Nimrod, que solo se construyó para jugar a Nim. Este también se utilizaba para hacer cálculos, pero una de las aplicaciones era esta especie de 3 en raya básico, pero fijaos, toda la máquina que hacía falta para poder hacer una aplicación de este tipo. Unos años más tarde, hicieron Tennis for 2, en realidad, todavía estamos viendo videojuegos, o se le podría llamar programas de entretenimiento, más que videojuegos, lo que estamos viendo hasta ahora, que usaban, excepto el que el Nim, que se diseñó una máquina para él solo, los demás usaban hardware que ya se utilizaba para otras tareas. En el caso anterior, para cálculo científico, en este caso, pues es un osciloscopio. En este caso, se utilizaba un osciloscopio y la especie de joystick que habéis visto en el vídeo, y simplemente era pues un juego de tenis donde una pelotita iba rebotando y para dos jugadores. Pero tiene como características que ya en esta época, en 1958, usaban cálculo de trayectorias de misiles para hacer como el rebote de la pelota y se hacía detección de colisiones, una cosa que es fundamental en los videojuegos de hoy en día, videojuegos de cualquier tipo, tanto si es un videojuego de lucha en el que nuestro personaje entra en contacto con el adversario, como si es un videojuego de carreras en el que si nos chocamos con el borde o con una pared, pues el videojuego tiene que detectar este tipo de colisiones. Pues ya en 1958 se había hecho una especie de colisión muy muy sencilla en la que simplemente la bola detecta si ha tocado el suelo o si ha tocado el aire. Detectar si ha tocado el suelo es muy fácil porque el suelo tiene un valor de coordenada I, entonces si la bola está por debajo, la coordenada I de la posición de la bola está por debajo de la línea del suelo, pues directamente ya sabemos que ha colisionado. De hecho, en el momento que toca la posición de la coordenada I del suelo, pues sería el momento de la colisión. Tres años más tarde, en 1961, sacaron Space War, donde había dos naves espaciales, Needle y Wedge, Needle significa aguja y Wedge significa cuña porque una, ahora veremos un vídeo, una tenía una especie más afilada, una forma más afilada y otra pues tenía como una forma de cuña, de triángulo. Entonces, simplemente era para dos jugadores, uno escogía una nave, otro escogía otra y el objetivo era dispararse al contrario y evitar tocar una estrella que estaba en el centro de la pantalla como veremos ahora. Teníamos como añadido de este juego, pues teníamos los misiles de disparo y el combustible para que nuestra nave pudiera estar en órbita pues eran limitados, cosa que añade pues un poco más de jugabilidad al juego puesto que si tenemos misiles ilimitados, si tenemos combustible ilimitado, pues simplemente es empezar a disparar y tampoco tiene mucho más mucho más este juego pero por lo menos con esto pues ya tenías que andar jugando pues un poco con cuántos disparos hacías, pensarte un poco más antes de disparar, antes de moverte tanto, etc. Y aquí podéis ver un pequeño vídeo, arriba se ven, bueno, ahora la nave cuña ha aparecido por abajo y la aguja también y pues tienen que dispararse entre ellas evitar tocar la estrella que está justo en el centro y que la nave cuña ha tocado por lo cual ha perdido una vida. Diez años más tarde, ya estamos hablando de 1971, lanzaron el primer juego arcade operado por monedas, lo que pasa es que no llegaron a sacar una versión comercial porque, fijaos, en aquella época estamos hablando de hace 40 años costaba 20.000 dólares, 20.000 dólares de hace 40 años era demasiado dinero para poder mantener, poder tener una máquina de estas en un local de juegos recreativos, por ejemplo. Una partida, como veis, valía 10 céntimos, tres partidas valían 25 céntimos, aún así, pues, hacían falta muchas partidas para que esta máquina saliera rentable. Por lo tanto, es el primer juego arcade que salió, lo que pasa es que no es el primer juego arcade que se vendió comercialmente, como os he dicho, fue una especie de experimento, no tuvo éxito, pero en ese mismo año sí que sacaron Computer Space y sí que fue el primer arcade de monedas que se vendió comercialmente. Como veis, no sé si se aprecia un poco en la pantalla cuadrada, pues, es algo similar al que hemos visto antes de Naves, simplemente aquí, pues, teníamos, esto ya sí que son los primeros prototipos de videojuegos, ya vemos algún elemento gráfico, aunque sea muy, muy sencillo, de hecho, pues, las estrellas no dejan de ser nada más que píxeles, un conjunto de píxeles formando cuadrados o intentando formar píxeles, y luego, pues, tenemos barras de puntuación a la derecha también, pues, con unos caracteres y una tipografía muy rústico para aquella época. Un año más tarde, en 1972, sacaron un prototipo de consola. Hasta donde yo sé, creo que esta consola tampoco tuvo éxito comercial, porque por aquel entonces, hoy en día, estamos acostumbrados, todo el mundo sabe lo que es una consola, incluso gente que no ha jugado nunca a una consola, a un videojuego, sabe lo que es, porque sus familiares, amigos, hijos, nietos, etc., sí que lo han hecho. Entonces, en esta época, era algo nuevo, todo lo que es nuevo, pues, tiene cierto riesgo de fracasar, y bueno, esta consola, pues, usaba pilas, no tenía sonido, era una versión, pues, muy lústica, muy rudimentaria. En el mismo año, Atari, Atari fue uno de los primeros fabricantes de consolas que más triunfó, ahora lo veremos en siguientes transparencias, sacó este juego, el Pong, era un juego, obviamente, 2D, por aquel entonces ni se podía hablar de gráficos en 3D, de hecho, no sé si alguien se lo habría llevado a plantear siquiera, y este fue el primer videojuego comercial, hemos hablado de que antes habíamos visto el primer juego arcade comercial, este fue el primer juego que realmente se sacó al mercado y sí que tuvo bastante éxito. De hecho, ahora veremos que sacaron incluso una consola solo para este juego, imaginaos que ahora el juego de vuestra vida os dicen que os tienes que comprar un hardware específico para ese juego y solo os va a valer para ese juego, hoy en día no tendría sentido, hoy en día lo que tiene sentido es una consola o un ordenador que con ciertas actualizaciones en el caso del ordenador y en el caso de la consola pues no serían necesarias, estamos digamos preparados para cualquier juego futuro que puedan sacar más todos los videojuegos que existen en el mercado. Este juego simplemente dos jugadores, cada jugador es un palito y tiene que evitar que la pelota caiga pues el jugador de la derecha en la parte derecha de la pantalla, o sea, que no le metan un gol, es una especie de tenis pero en realidad lo que hay que evitar es que la pelota se cuele por el fondo, el jugador de la izquierda pues tiene que evitar que la pelota se vaya como ahora mismo por el fondo por la izquierda de su lado y simplemente pues una especie de red que en este juego no tiene sentido nada más que partir visualmente la pantalla en dos, un marcador tipo como los que habíamos visto antes en la máquina recreativa, tipografía muy muy básica y como veis pues tanto la pelota es un conjunto de píxeles que forman un cuadrado como los jugadores es una barra rectangular. Pues aún así este fue un juego muy adictivo, tuvo muchísimo éxito, tenéis que pensar pues que fue prácticamente la primera oportunidad que alguien tenía de disfrutar un videojuego en su casa, de tener entretenimiento en casa, era una cosa que antes no se conocía y en estos años sobre todo en 1970 pues empezó el auge y ya se empezaron a popularizar. Ahora veremos los distintos tipos de consolas que salieron durante esta década y durante décadas posteriores. Un par de años más tarde sacaron este juego de recreativa Tank se caracterizaba por tener dos Jostics para cada jugador no sé si se puede apreciar pero en la parte izquierda se ven dos Jostics negros con un botón rojo encima y en la parte derecha se ven dos Jostics blancos pues para el otro jugador. Este juego tiene la característica que fue el primer juego que utilizó memoria ROM circuitos integrados ROM para gráficos. Luego a partir de este pues todas las placas de juegos arcade de las recreativas pues ya usaba en este tipo de circuitería mucho más complejo mucho más avanzado pero digamos que este fue el pionero en utilizar este tipo de circuitos. Fue desarrollado por Atari que fueron los mismos que desarrollaron el POM y ahora veremos la consola que sacaron al mercado solo un año más tarde en 1975 sacaron la Home POM Consol era lo que os comentaba antes un dispositivo hardware una consola con la que en principio solo podías jugar al POM tenías las ruedas de la derecha y de la izquierda cada una para un jugador con lo cual ni siquiera llegaba a tener un joystick conectado por un cable sino que los mandos estaban dentro de la propia consola y era simplemente lo que habéis visto anteriormente el videojuego del POM pero era la primera oportunidad que tenía la gente como os he dicho antes de tener este dispositivo de entretenimiento en casa. En su lanzamiento me parece que fue en torno a diciembre del 75 normalmente hoy en día siguen haciendo lo mismo las nuevas consolas los videojuegos más punteros pues suelen salir en octubre noviembre y diciembre justo antes de la época navideña que es cuando los vendedores de videojuegos pues tienen más tienen más me parece que este fue en diciembre del 75 y vendió 150.000 unidades en su lanzamiento esto es un auténtico récord porque como os decía esto en su momento era una novedad y no se sabía realmente si esto iba a triunfar o no o sea que fue un poco aventurado una vez que los fabricantes vieron que esto sí que tenía tirón pues se decidieron a cada uno por su cuenta pues ir sacando al mercado diferentes juegos y diferentes unidades de entretenimiento diferentes consolas un par de años más tarde salió la Atari Video Computer System que se llamaba Atari VCS también Atari 2600 y esto ya tenía un microprocesador integrado con memoria ROM memoria RAM sistema de entrada y salida ya sí que incluía Justix y los juegos estaban almacenados en cartucho esto como os digo era otra novedad en su día porque podíamos con un mismo dispositivo hardware simplemente nos comprábamos los cartuchos nuevos y ya teníamos la posibilidad de jugar a diferentes juegos y bueno traía un par de juegos cuando la compraba pues como la mayoría de las consolas que siempre te vienen en un pack para que por lo menos cuando te compres la consola pues que no tengas aparte que hacer otro desembolso para comprarte por lo menos un juego para poder utilizarla sino que ya por lo menos te venía con un par de ellos ahora hablaremos un poco más del Pac-Man que fue otro de los videojuegos pues que también marcó marco época la Atari VCS que os he dicho que se conocía como Atari 2600 de 1977 es la que podéis ver arriba ahí podéis ver el joystick tenía simplemente un botón de disparo y el joystick pero para los juegos que había en aquel entonces pues era suficiente en la parte central de esa imagen se ve una ranura alargada justo debajo de donde pone Video Computer System que ahí es donde se insertaba el cartucho la consola pues se enganchaba a un chupe de luz o cualquier consola de hoy en día y a la televisión antiguamente las consolas se enganchaban por la entrada de antena porque las televisiones no tenían euroconector no tenían obviamente HDMI, USB, etc. ni siquiera tenían video compuesto ni super video con lo cual antiguamente las consolas se enganchaban por el cable de antena a la televisión unos años más tarde esta fue la primera consola que conocí yo salió la Atari 2600 Junior una versión revisada de la consola Atari de 1977 esto fue en 1986 y bueno en realidad la consola era la misma sino que simplemente pues habían rediseñado un poco y la habían sacado al mercado aquí podemos ver el Space Invaders este juego ha salido en multitud de plataformas de PC de consolas consolas portátiles arcade esto que estamos viendo es la versión de arcade que está desarrollada por Taito y Midway y bueno era un juego de disparo en 2D ahora un poco cuando vaya avanzando el video iremos viendo tenemos varias filas de oponentes de marcianos de enemigos y nosotros tenemos una especie de escudos que son las cuatro cosas verdes que podemos ver ahí abajo que nos van protegiendo de los enemigos pero a su vez que ellos disparan o nosotros disparamos a estos escudos pues se van eliminando y nos vamos quedando sin protección entonces la idea de este juego es simplemente disparar a todas las filas de naves enemigas y matar a todas antes de que nos maten a nosotros un juego muy muy sencillo pero también muy adictivo según te vas pasando niveles y que tuvo un grandísimo éxito comercial como os he dicho pues ha salido en multitud de plataformas y como podéis ver en la transparencia la versión de arcade en Japón provocó escasez de monedas de 100 yenes o sea que fijaos si tuvo imaginaos que ahora dicen que sacan un juego arcade que la gente va a los juegos recreativos y que sacaban las monedas de un euro por ejemplo pues imaginaos la popularidad que tiene que tener para que se acabaran las monedas de un euro simplemente por jugar a un videojuego en una máquina recreativa dos años más tarde en 1980 estamos hablando de 31 años Namco y Midway otra vez sacaron la versión de Pac-Man Pac-Man también ha tenido multitud de versiones en móviles en cualquier tipo de dispositivos incluso yo creo que en maquinitas estas que funcionaban a pilas que simplemente traían el juego que te venían y ya está yo creo que también había versiones de Pac-Man en su momento pues lo portaron a las dos Atari que hemos visto la VTS o 2600 la 5200 se portó a IBM a NES que fue una de las primeras consolas de Nintendo ahora vamos a vamos a verla Game Boy Game Gear las primeras portátiles pues de la época de los 80 y bueno este videojuego fue un fenómeno social de los años 80 igual que ahora algunos de los que hemos visto igual que ahora veremos por ejemplo videojuegos como Tetris que también fue un fenómeno social y eso sí que había maquinitas de Tetris por todos los lados o sea se portó también a cualquier tipo de sistema era un juego tan sencillo tanto gráficamente como de mecánica de juego que era muy fácil portarlo a cualquier sistema aquí vemos una versión muy 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 básica veis que las paredes y todo pues ni siquiera están redondeados ni siquiera tienen colores bonitos ni nada simplemente pues se nota todo pixelado el redondel del circuito de Pac-Man y de los fantasmas pues se notan los cuadraditos de los píxeles esta fue la versión de 1982 el Pac-Man de arcade el original que os comenté salió un par de años antes y ahora vamos a ver una versión para la Atari 5200 que ya era un poco más moderna que esto la jugabilidad en realidad era la misma simplemente pues había que ir comiendo todas las bolitas aquí ni siquiera aparecen bolitas porque lo que se ve son como guiones y teníamos que comernos todos los guiones antes de que los fantasmas nos atraparan había ciertas ciertas cosas en los cuatro puntos de la pantalla esos cuadrados rosas que están parpadeando se ve bien que si nos comíamos uno de estos pues teníamos inmunidad y en vez de perseguirnos los fantasmas a nosotros pues éramos nosotros los que persiguíamos a los fantasmas y le mandábamos a su casa que era el cuadrado ese que se puede ver en la parte central de la pantalla aquí vamos a ver una versión un poco más moderna la que os comentaba de la Atari 5200 sin tener unos gráficos espectaculares pero ya sí que se nota una gran diferencia con respecto al videojuego que hicieron para la hermana menor para la 2600 ahí veis la consola los controladores y ahí pues veis que ya las bolitas que nos tenemos que comer sí que son bolitas tanto los fantasmas como Pac-Man tienen colores son más redondeados el escenario es mucho más atractivo que la versión que habíamos visto anterior que ni siquiera pegaban los colores naranja y rosa con el azul entonces esta consola era más potente y se notaba que habían hecho una versión muchísimo mejor para esta consola pues como pasa hoy en día tenemos un videojuego para por ejemplo imaginaos cualquier versión del FIFA o del Pro Evolution Soccer no es lo mismo la versión de Playstation 2 que la versión de Xbox o Playstation 3 pues a mayor capacidad de tener gráficos mejores pues normalmente los diseñadores de videojuegos van a aprovechar esta capacidad para diferenciarse con respecto a otras plataformas o con respecto a otros videojuegos bueno la mecánica es la misma y simplemente pues consistía en ir recorriéndose todas las paredes del laberinto y tratar de que no nos tocaran los fantasmas un año más tarde en Donkey Kong en 1981 sacaron Donkey Kong Nintendo sacó Donkey Kong por aquella fecha su personaje estrella era Donkey Kong no era Mario de hecho Mario aparecían algunos juegos como por ejemplo en este pero ni siquiera se llamaba Mario se llamaba Walkman o el hombre que anda era una calle de plataformas en el que teníamos que llegar a la parte de arriba para tratar de salvar a la princesa teníamos que ir subiendo por los andamios y por las escaleras tratando de evitar pues que nos dieran los barriles podíamos saltarlos o en cierto momento podíamos coger un martillo y con el martillo podíamos golpear el barril y romper el barril y rescatar a la princesa que estaba secuestrada por el mono por Donkey Kong a partir de este y otros videojuegos pues el personaje de Mario se fue haciendo más popular al final tomó el nombre de Mario y ha sido pues desde entonces el símbolo emblema de Nintendo igual que luego veremos cuál ha sido el emblema de Sega durante un montón de años pues Mario se ha convertido hasta el día de hoy en el símbolo de Nintendo de hecho hoy en día siguen sacando videojuegos de Mario Super Mario Kart acaba de salir el Mario Kart 7 para Nintendo 3DS acaba de salir el... no sé si acaba de salir o está a punto de salir el... el Super Mario 3 de LAN también para Nintendo DS y siguen saliendo videojuegos de Super Mario para Wii para las plataformas de Nintendo hoy en día bien en 1983 Nintendo sacó la NES habíamos hablado ligeramente antes de la NES cuando habíamos visto todas las plataformas donde portaron el Pac-Man y la Nintendo Entertainment System o NES por las abreviaturas de las siglas abreviadas pues era esta consola como veis en la foto de arriba a la izquierda donde en la parte no sé si se ve muy bien en la parte gris se conectaban los Jostics los Jostics eran muy sencillos simplemente teníamos una cruz para movernos adelante, atrás arriba, abajo y dos botones de disparo el botón B y el botón A luego los botones Select y Start simplemente era pues para empezar el juego y tal pero botones de acción solo tenía dos en aquel momento seguían siendo necesarios vais viendo también como aparte de las consolas los juegos y el hardware que llevan por dentro de las consolas también se va viendo una evolución en los Jostics el primer Jostics que habíamos visto de Atari era simplemente un palo con un botón de disparo ahora el palo se ha sustituido por un Gamepad esto ya el control de juego ya es un Gamepad en vez de un Jostics en el que ya tenemos un botón de disparo más luego con consolas posteriores como veremos sobre todo para juegos de lucha los Jostics ya empezaban a tener un mínimo de seis botones y hoy en día pues tienen más todavía esta fue una consola de 8 bit tuvo bastante éxito se vendió durante un montón de años salieron un montón de imitaciones salían consolas compatibles con la NES que te venían valían los cartuchos los cartuchos eran como así de grandes eran bastante grandes la consola también era bastante grande bueno la Play 3 también es bastante grande pero para luego consolas que ha habido después de esta esta ha sido bastante grande ocupaba un volumen bastante ocupaba bastante volumen y las versiones compatibles podían meter cualquier cartucho original de la consola Nintendo pero aparte traía como unos 100, 200, 300 juegos grabados ya en la memoria de la consola normalmente eran como unos 10 o 15 que se repetían 40 veces cada uno y te vendían como que la consola venía con 200 juegos y no sé si también en parte a la distribución de este tipo de consolas pero la Nintendo Entertainment System tuvo bastante tuvo bastante éxito por aquel entonces los que se repartían el pastel en el mercado de las consolas en el mercado doméstico de las consolas eran Nintendo y Sega no tengo transparencia de Sega pero la competidora de la NES de Sega era la Master System la Master System no tuvo prácticamente comparado con la NES no tuvo nada de éxito por lo que Sega se apresuró a diseñar una consola que fuera mucho más potente que la Nintendo para quitarle competencia a Nintendo ya que con Master System no lo había conseguido este es el juego Super Mario Bros a partir de aquí ya fue indiscutible el reinado de Mario fue un videojuego para Nintendo para la NES de 1985 y bueno hasta hoy en día la música es característica hasta la música del videojuego vemos que es un videojuego de plataformas los gráficos siguen siendo muy 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 sencillos pero sobre todo lo que dio bastante empuje a este videojuego fue la jugabilidad la jugabilidad el número de pantallas tenía muchísimas pantallas las pantallas tenían tenían ciertos trucos por ejemplo para recolectar todas las monedas o para hacerte alguna cosa especial pues tenías que buscar tuberías ocultas tuberías que a lo mejor te metías por abajo y pasabas a una parte oculta del mundo donde conseguías alguna cosa extra como por ejemplo esta que acabamos que acabamos de ver había niveles que incluso el techo que veis arriba del todo justo debajo de las puntuaciones y las monedas y el tiempo que nos queda pues había algún truco para colarse por encima del techo y pasarte sin que los enemigos te tocaran por ejemplo ahí se ha colado por encima del techo y había forma pues eso había ciertos trucos y ciertas cosas que eran un añadido de este juego que por aquel entonces pues no tenían la mayoría de los juegos el tetris otro que os he comentado antes este juego es súper sencillo pero debido a la enorme jugabilidad que tenía la gente jugaba jugaba y al final te ibas picando por pasarte pantalla y eso era lo que radicó el éxito de este juego un juego como veis muy sencillo que simplemente van cayendo distintos tipos de piezas hay como siete tipos los tenéis ahí a la izquierda donde ponéis estadísticas hay siete tipos distintos de piezas las piezas dándole al botón se pueden rotar y dependiendo de cómo las rotemos y dónde las coloquemos podemos ir moviendo a derecha o izquierda con el gamepad depende de dónde las coloquemos y cómo las coloquemos pues iremos formando líneas que van desapareciendo y el objetivo pues es que no nos lleguen los cuadraditos hasta la parte superior de la pantalla sino es ir limpiando líneas e ir pasando de pantalla pues esto como os digo era muy muy adictivo era muy sencillo salió también para arcades salió para consolas salió para consolas portátiles también ahora veremos el caso de la gameball y tuvo bastante éxito siendo bastante sencillo hoy en día una de las cosas que se quejan los usuarios de videojuegos incluso a lo mejor algunos diseñadores de videojuegos es que los videojuegos son muy potentes gráficamente pero la mayoría de ellos no aportan nada nuevo son un poco más de lo mismo unos un poco mejores otros un poco peores mejores gráficos peores gráficos mejor jugabilidad peor jugabilidad pero no aportan nada nuevo entonces este tipo de juegos en este momento si que era una novedad y como veis sin gráficos difíciles sino que simplemente son unos cuadraditos con 7 formas distintas que van cayendo pues el éxito que se pudo tener en esta época hoy en día siguen saliendo juegos bastante sencillos que tienen un éxito tremendo que seguramente ni sus propios creadores se lo esperan un ejemplo de ello pues por ejemplo es el Angry Birds que luego tengo un vídeo si me da tiempo lo pondré bueno tengo un montón de vídeos que creo que no va a dar tiempo a todos pero y en 1988 Sega decide que ya no puede competir con su Master System contra la NES de Nintendo y lanza la Mega Drive que era un paso más allá era una generación más de consolas como cuando estamos con la Play 1 y nos sacan la Play 2 o con la Play 2 y nos sacan la Play 3 pues aquí Sega tenía la Master System una consola de 8-bit como la NES y en el 88 saca la Mega Drive que fue la primera consola de 16-bit no sé si Neo Geo también tenía alguna consola por aquel entonces de 16-bit pero bueno entre los dos grandes competidores Sega y Nintendo Sega fue la que se adelantó para intentar rebañar un poco de cuota de mercado que la estaba copando por aquel entonces Nintendo entonces fue un paso más allá ya era una consola de 16-bit un aspecto mucho más moderno mucho más redondeado mucho más bonito y obviamente gráficos muchísimo mejores incluso sacaron varias extensiones sacaron la Mega Drive 2 la Mega Drive 2 era la misma versión de la consola pero más pequeña y más rectangular es lo que veis ahí a la izquierda que pone 16-bit Sega Mega Drive 2 y aparte de la versión renovada de la consola sacaron el Mega CD hasta ahora tanto Nintendo la NES como la Master System como la Mega Drive tanto la original como Mega Drive 2 funcionaban con cartuchos compramos los juegos que venían en cajas de cartón y dentro estaba el cartucho que lo insertamos en la consola pues unos años más tarde no recuerdo exactamente en qué año porque esto es la versión de Mega CD para la Mega Drive 2 pero salió otra versión Mega CD para la Mega Drive 1 una versión que era más o menos igual de de ancha que la Mega Drive pero que se colocaba debajo y esta fue la versión de Mega CD para Mega Drive 2 que lo que hacía es que los juegos podían venir en CD igual que los que conocemos hoy en día que vienen en CD DVD o incluso Blu-ray pues por aquel entonces este añadido de la consola Mega Drive salió para poder tener aparte de juegos en cartucho pues juegos también en CD y sacaron también la Mega Drive 32X donde habían hecho bastante mejoras o sea era como una especie de chip gráfico que se le añadía a la Mega Drive para cierto tipo de juegos para mejorar porque en el momento que Nintendo sacó la Super Nintendo unos años después de sacar la Mega Drive otra vez se llevó la mayor parte de la cuota de mercado porque Nintendo era también una consola la Super Nintendo de 16.000 pero visualmente era más atractiva los juegos visualmente eran más atractivos que los de Mega Drive entonces Mega Drive pues tuvo que ir sacando parches para su consola para tratar de mejorar y mejorar la consola y a su vez intentar mejorar las ventas en el 89 fijaos un año después de sacar la Mega Drive Nintendo todavía he hablado de la Super Nintendo pero a estas alturas todavía no la había sacado tardó varios años después de que salió la Mega Drive en el 89 Nintendo sacó la Game Boy fue la consola portátil que más triunfó era de 8 bits que venía con el Tetris de ahí lo que os comentaba antes del éxito que tuvieron juegos como Pac-Man o Tetris que venía con el Tetris cuando la comprabas era una consola pues los mandos nos recuerdan al Game Pad que hemos visto de la NES con una cruz para las direcciones arriba, abajo izquierda y derecha botón de Select y Start y dos botones B y A de juego esta consola no tenía color era gráficamente poco potente los videojuegos no tenían gráficos demasiado buenos de hecho pues imaginaos un videojuego pues con con líneas negras y sin colorear porque como os digo no tenía color aún así tuvo un catálogo de juegos amplísimo quizá como el que puede tener o no sé si incluso mayor que el que puede tener hoy en día la Nintendo DS hoy en día el catálogo de la Nintendo DS también es bastante amplio y eso fue lo que otra vez de nuevo derrotó a su competidora de Sega Sega sacó la Game Gear era una consola que era mucho más potente que la Game Boy era una consola que era en color en realidad una Game Gear era una Master System portátil la pantalla era más grande la pantalla era en color la consola era atractiva pero ocupaba bastante más pesaba bastante más tuvo un problema que normalmente lo que queremos de una consola portátil es poder llevarla a los sitios y poder jugar con ella que no tengamos que estar pegados en el enchufe entonces la Game Boy usaba dos pilas y la batería duraba bastante también en parte por la simplicidad de los juegos mientras que la Game Gear usaba seis pilas que lo máximo que te duraba eran cuatro horas o sea que en realidad no era tan portátil como te lo querían vender como os digo gráficamente era muchísimo mejor porque tenía prácticamente todo el catálogo de Master System no tenía tantos juegos como sacaron para Game Boy quizá eso fue un poco el eso y la poca duración de la batería un poco lo que lo que condenó la Game Gear al fracaso por lo menos al fracaso frente a la Game Boy tampoco diría yo que la Game Gear fracasó la Master System en cambio sí se consideró un fracaso para Sega pero en ese momento pues por portabilidad por número de juegos por jugabilidad por lo que fuera pues triunfó la Game Boy frente a la Game Gear la Game Gear por ejemplo tenía una cosa bastante chula que era un convertidor de televisión que se lo insertabas en la ranura de los cartuchos tenía una antena portátil desplegabas la antena y podías perfectamente ver la televisión en tu consola con lo cual era una cosa bastante chula pero aún así como os digo la Game Boy quedó en venta de consola y de juegos por encima de la Game Gear en el 1990 fijaos que la Mega Drive salió en el 88 dos años para consolas que están compitiendo entre sí es un mundo es muchísimo tiempo en dos años el fabricante que ha desarrollado su consola primero tiene un montón de tiempo de sacarte ventaja y una vez que la gente ha comprado tu consola es muy difícil que compren la del contrario porque estarías teniendo que comprar dos consolas por aquel entonces la Super Nintendo creo que valía en torno a las 20.000 pesetas la Mega Drive creo que era un poco más cara por aquel entonces 20.000 pesetas era bastante dinero tenías que pensarte muy mucho si te comprabas la Mega Drive si te comprabas la Super Nintendo no había la opción de si me compro una y me gusta algo más la otra me compro la otra como hoy en día más o menos con las ofertas que hay y tal pues a lo mejor hay gente que se ha comprado la Play 3 y luego ve ah pues el modo online del Xbox me gusta más hay gente por lo menos yo conozco gente que después de tener una consola de última generación ha decidido comprarse otra entonces en esta época pues era más difícil por eso las consolas lo que es el aspecto es cada vez más bonito cada vez más aspecto mejor diseñado acordaos de lo cuadrada que era la NES el mando ya es mucho más avanzado ya no tiene solo la cruz botón de select y start y dos botones de juego sino que tiene cuatro botones de juego conserva el A y el B de su predecesora tiene aparte el X y el Y en la parte frontal y luego el L y el R que se ven en la parte superior del joystick con lo cual tenemos seis botones de disparo que sobre todo esto era muy útil para juegos de lucha como por ejemplo el Super Street Fighter 2 donde había tres diferentes patadas patada floja patada media patada alta y tres diferentes puñetazos con lo cual necesitabas obligatoriamente los seis botones para poder tener una jugabilidad completa de ese juego esta era la consola estrella por aquel entonces de Nintendo también tuvo muchas más ventas que la Mega Drive y los juegos también por lo general se vendieron más que los de Mega Drive tenía gráficos avanzados era de 16 bits con lo cual Nintendo yo creo que tenía un poco la seguridad de que su consola iba a ser mejor que la Mega Drive y por eso pues prefirió esperar un poco antes de sacarla y ya tener un lanzamiento seguro también por aquel entonces estaban de moda las aventuras gráficas esto es el The Secret of Monkey Island de PC era una aventura gráfica muy muy sencilla gráficos muy sencillos el juego triunfó tuvo una segunda parte que también triunfaron un montón se popularizó este tipo de juegos antes de este tipo de juegos existían aventuras conversacionales en las que pues tenías que teclear una acción y entonces pues tu personaje hacía una determinada cosa dependiendo de lo que tú hubieras tecleado aquí lo que tenías que hacer era ir moviendo el ratón el ratón simplemente era una especie de cruz blanca una aspa blanca tenías que mover el ratón y presionar encima de una de las opciones pues tenemos opciones de dar, coger, usar mirar, abrir cerrar, hablar etc. entonces hacíamos cualquiera de estas acciones sobre un objeto sobre un personaje con lo cual íbamos entablando conversaciones para ir avanzando en el desarrollo del juego y también cogíamos objetos que luego más tarde los teníamos en el inventario el inventario son no se ve muy bien la cuadrícula pero bueno esta especie de cuadrícula que hay aquí abajo donde hay pues una especie de mapa del tesoro una brújula un libro una foto etc. lo que íbamos cogiendo en cierto momento íbamos necesitando esos objetos para interactuar con los personajes en otros momentos necesitábamos esos objetos para combinarlos entre ellos formando objetos más complejos y también interactuar con objetos del entorno ir pasando de pantalla etc. En 1991 SEGA lanzó el Sonic el erizo como os decía antes que Mario fue y es el emblema de Nintendo pues Sonic fue durante muchos años el emblema de SEGA de hecho hoy en día todavía todos los años siguen saliendo nuevas versiones de juegos basados en Sonic simplemente esto pues era un juego de plataformas en la que Sonic era el erizo este azul que vemos ahí que era muy muy rápido tenía que ir recogiendo anillos completando el nivel en el tiempo que tenía antes de que se acabara el tiempo que tenía y bueno intentando sortear enemigos sortear barrancos sortear pinchos obstáculos etc. En el 91 también salió Street Fighter 2 esta es la la versión de Street Fighter 2 más sencilla con solo 8 jugadores para escoger salieron infinitud de versiones en la que aparte de los 8 jugadores nos podíamos coger a los 4 jefes y luego había otra que nos podíamos coger a los jugadores con varios con varios trajes otra en que las ondas se hacían de otra manera hubo un montón de versiones tanto de arcade como de consolas Super Nintendo Mega Drive etc. de este juego que se hizo muy popular en la época de los 90 estaba desarrollado por Capcom tenías muchos personajes para elegir en aquella época 8 personajes eran muchos personajes para elegir hoy en día en los juegos de lucha podemos tener hasta 30 o 30 y tantos personajes para elegir y como os decía antes teníamos el control de 6 botones que habíamos visto en los mandos de Super Nintendo y esto inició el boom de los juegos de lucha a partir de Street Fighter pues empezaron a sacar el Fatal Fury Samurai Shodon World Heroes un montón de juegos de lucha que más o menos tenían la misma estructura pero bueno personajes distintos una historia detrás distinta escenarios distintos y también jugabilidad distinta eso es lo que hizo pues que unos triunfaran más que otros aquí tenemos Virtual Racing que es un juego que se aconsega en el 92 creo que fue el primero de los primeros juegos que utilizaron gráficos poligonales ahí se ve bueno en la pantalla no se ve muy bien pero en las ruedas se ven los polígonos de las ruedas sobre todo aquí donde mejor se ve es en la montaña del fondo a la izquierda se ven los polígonos de la montaña los polígonos también de la carretera se ven un poco era un juego muy muy sencillo pero bueno lo que tenía era eso que introdujo pues los gráficos poligonales tanto en arcade como en consolas fijaos la multitud de plataformas donde donde se ha llegado a desarrollar este este videojuego en el 93 salió Mortal Kombat igual salió para arcade salió para PC Super Nintendo Mega Drive etc después han hecho versiones más modernas este mismo año han sacado la versión número 9 para Playstation 3 creo que se llama Mortal Kombat a secas pero es la versión número 9 y bueno este fue un juego que en su época tuvo muchísima polémica porque en las versiones no censuradas cuando dabas patadas y puñetazos salían chorros de sangre que caían al suelo y esto sobre todo a las asociaciones de padres pues se enfadó mucho porque pues por aquel entonces no se tenían conocimiento los videojuegos como el que se tiene ahora incluso hoy en día sigue pasando lo mismo que mucha gente asocia videojuegos violentos con comportamientos violentos de los chicos creo que hay varios estudios que se ha demostrado que no tiene por qué ser así bueno esta versión en parte por esas críticas que tuvo y esa polémica que generó pues se disparó el número de ventas normalmente suelen decir que que hablen bien o que hablen mal de una cosa pero por lo menos que hablen pues en este caso aunque hablaron mal eso lo que hizo es incrementar el número de ventas y la fama y el mito de este juego que incluso en algunos sitios había versiones censuradas en las que cuando dabas patadas puñetazos etcétera pues la sangre en vez de roja salía verde y bueno eso parece ser que el que saliera sangre verde por favorita en vez de roja pues a determinadas asociaciones les convenció y el videojuego salió para adelante también tenía pues una cosa bastante divertida que en cuanto ganabas los dos rounds al oponente o el oponente te ganaba dos rounds a ti tenía la posibilidad de hacer fatalities que era pues acabar de forma brusca con el oponente pues arrancándole la cabeza y sacándole la espina dorsal o quitándole la piel de un tirón cortarle por la mitad por el tronco etcétera y hoy en día pues esta forma de acabar con los enemigos los fatalities pues siguen presentes en las versiones posteriores del Mortal Kombat en el 94 Sony irrumpió en el mundo de las consolas nadie se lo esperaba nadie apostaba por ellos porque la hegemonía la tenían Sega y Nintendo Nintendo sacó consolas posteriores como la Nintendo 64 posteriormente la Gamecube Sega sacó la Sega Saturn luego después la Dreamcast pero en el 94 Sony sorprendió a todos con la Playstation Sony que no había estado metida en el mundo de los videojuegos de repente saca una consola habla con un montón de desarrolladores de videojuegos y saca un catálogo amplísimo de videojuegos estos juegos ya son en formato CD y fue un gran éxito frente a la Dreamcast de Sega y creo que era la Gamecube de Nintendo las que estaban por aquel momento fijaos que hasta marzo de 2005 estamos hablando de en 11 años desde que salió ha vendido 102 millones de su primera y su segunda versión esta es la foto de la Playstation original tal cual salió luego sacaron una PS1 que era más pequeña más redondeada que simplemente era una versión mejorada de la Playstation 1 pues entre la Playstation y la PS1 en 11 años vendieron 102 millones de consolas fue un tremendo éxito con esta consola no sé si quizá antes igual con la Gamecube y la Dreamcast pero sobre todo con esta empezó el tema de la piratería en los videojuegos los juegos eran en formato CD y era mucho más fácil copiar un CD que copiar un cartucho porque para copiar el cartucho teníamos que comprarnos en una tienda de Japón un cacharro donde metíamos el cartucho ese cacharro leía el contenido del cartucho podía duplicarlo teníamos que comprar nuestro cartucho para insertarlo etcétera esto pues para la piratería por desgracia fue un auge porque simplemente copiábamos el CD con un muellecito y un chip que se le ponía por detrás se pirateaba la consola y la gente empezó a piratear juegos aún así pues tuvo gran éxito de ventas tanto de consolas como de videojuegos voy a ir un poco más rápido porque quería enseñaros vídeos de videojuegos de hoy en día si no no me va a dar tiempo bueno como curiosidad del Quake que salió en 1996 era un shooter en primera persona donde no vemos nuestro personaje sino que solo vemos el arma en algún caso igual vemos también un poco la mano que está sujetando ese arma tenemos que ir por laberintos en 3D sorteando enemigos evitando que nos maten toda la vida y matándole nosotros a ellos se caracterizó porque era fue el primer juego online hasta esta fecha hasta 1996 la gente que quería jugar con sus amigos no lo tenía tan fácil como hoy que te compras cualquier videojuego cualquier videojuego hoy en día la mayoría tiene modo online nuestras consolas están conectadas a internet hoy en día casi todo el mundo tiene internet y simplemente con conectarnos a un servidor ya hay un montón de gente conectada y podemos jugar online con ellos hasta esta fecha hasta 1996 que este fue el primer juego que realmente se conectaba a un servidor y se podía jugar de forma online a través de internet pues solo se podía jugar por LAN por redes de área local lo que hacía la gente era que quedaba en tiendas que a lo mejor tenían PCs montados en una red de área local y se iban 5 o 6 personas a jugar o entre 4 o 5 amigos cada uno se iba con su torre debajo del brazo se iban a casa del que tenía el salón más grande y esto me lo han contado hace muy poco que quedaban entre 4 o 5 quedaban en la casa del que tenía el salón más grande montaban todas las torres se ponía cada uno con una mesa y una silla y se ponían las tardes enteras a jugar partidas entre todos a través de redes de área local hoy en día pues esto se ha sustituido como os digo por el modo online ya no hace falta ir a casa de todos nuestros amigos y ya no estamos limitados a 3 o 5 jugadores sino que ya estamos limitados al número de jugadores que tenga el modo online de cada juego de hoy en día en el 96 también se hizo muy popular Tomb Raider desarrollado por Eidos sacaron versiones para ordenador para Saturn para Playstation etcétera y bueno fue un avance gráfico en aquel momento también se hizo bastante popular por el personaje era un personaje femenino era un personaje pues para el tipo de gráficos y personajes que habíamos tenido en juegos hasta la fecha pues muy llamativo entonces entre eso y los buenos gráficos y la jugabilidad que tenía quizá tenía demasiadas teclas para mi gusto pero bueno tenía mucha jugabilidad tenía muchas opciones de que podías podías saltar podías agacharte podías correr podías coger cosas tenías un montón de opciones que podía hacer el personaje era muy completo con respecto a lo que ya había y fue un gran suceso comercial han sacado un montón de videojuegos de Tomb Raider han sacado no sé si dos o tres películas creo que está en desarrollo otro videojuego y ha tenido un tirón grandísimo y bueno y muchos más estos son una pequeña lista podría poner millones más como el Príncipe de Persia la versión original en 1989 ha habido un montón de versiones después Doom y Quake Quake 1 Quake 2 Quake 3 son parecidos al bueno aquí hemos visto la versión 1 pues versiones posteriores el Unreal Tournament Ado 3 creo que ya ha salido sí ya ha salido el Halo 4 un montón de versiones de Call of Duty los primeros quizá el 1 el 2 el 3 no tuvieron mucha suerte muchas ventas a partir del 4 pues han tenido un éxito grandísimo bueno el año pasado sacaron el Black Operations este año hace dos días el 8 de noviembre han sacado el Modern Warfare 3 Pro Evolution Soccer y FIFA que salen todos los años versiones nuevas cada vez más mejorados cada vez con mejores gráficos con más opciones más equipos más ligas mundiales más jugabilidad real antiguamente pues el FIFA simplemente tú corrías el balón estaba pegado a tus pies llegabas a la portería hacías un pequeño quiebro y metías un gol pues hoy en día ya tienes que hay opciones para que el balón se te escapa tienes que ir controlando el balón como si fuéramos pues un futbolista de verdad para añadirle pues cuanto más realismo mejor en este tipo de juegos y en cualquier tipo de juegos que nos podamos imaginar en el 2008 salió el juego Crisis o Crisis que fue también un boom por los gráficos que tuvo me parece que de la versión 1 creo que han sacado versiones de Play 3 y de Xbox no estoy seguro al 100% pero me parece que sí la versión 2 ya ha salido tanto para PC como para Play 3 y Xbox y bueno esto tiene gráficos realistas tiene cálculo de luz en tiempo real tiene agua tiene explosiones tiene fractura tiene un montón de opciones de render avanzadas simulan el comportamiento de la atmósfera para que no se vea igual un objeto que está cerca que un objeto que está lejos etcétera etcétera y esto es en parte basado en el CryEngine 2 o CryEngine 2 que es su motor de juegos ahora el Crysis 2 tiene la versión nueva de este motor que es el CryEngine 3 y bueno esto es un motor de juegos que hoy en día las compañías grandes de desarrolladores de videojuegos aparte de hacer el juego normalmente antes hacen un motor con el que luego van a desarrollar el juego pero que muchas de ellas luego van a vender ese motor para que otras compañías sobre todo compañías pequeñas que están empezando que no tienen la capacidad de desarrollarse por sí mismas el motor puedan comprarlo comprar una licencia y empezar a desarrollar con ese motor de juegos de tal forma que muchas opciones de físicas de iluminación de realismo de personajes etcétera pues ya vienen integradas dentro del propio motor y es una cosa que ya este motor una vez que tenemos la licencia para poder usarlo nos lo da pues aquí como veis pues tiene iluminación en tiempo real sombras suaves por ejemplo la el pantallazo del Virtual Rally que había puesto antes la sombra era simplemente un cuadrado negro y dos cuadrados negros para las ruedas pues aquí ya son sombras reales la sombra que realmente se produciría si viene la luz de donde le está viniendo al personaje del videojuego son suaves como son en la vida real no son sombras que es un cuadrado negro y ya está sino que por el borde está más redondeado y sobre todo más difuminado usan mapas de normales para temas de reflexión de iluminación para las oclusión maps para temas de oclusiones utilizar máscaras de oclusión iluminación HDR que es High Dynamic Range o imágenes de alto rango dinámico para tener un contraste entre imágenes que están muy muy iluminadas pero que no pierdan el color que tienen Motion Blur que es desenfoque Deep Off Field que es profundidad de campo Sub-Surface Scattering que es una cosa que está muy de moda todavía en el mundo de los videojuegos no está muy muy arraigada pero es el hecho de que la luz atraviesa no sé si os habéis dado cuenta por ejemplo una de las cosas que a mí más me chirriaban de Toy Story sobre todo la primera pero bueno en general todas es que los modelos tanto de la habitación de los juguetes como de Woody Buzz Lightyear etcétera están muy bien hechos pero cuando vemos a Andy al niño o a la madre o a la hermana en películas posteriores pues no nos da la apariencia de que es una persona humana sino que nos da la apariencia que es como si fuera un muñeco un muñeco que han intentado hacer con forma humana entonces esto es sobre todo porque la piel humana tiene varias capas la dermis la tidermis etcétera y la luz entra a través de estas capas de la piel y dependiendo de la capa rebota sale fuera con distinta intensidad y con distinta fuerza entonces esto es lo que trata de modelar el subsurface scattering por ejemplo otro caso de subsurface scattering es si tenemos en una habitación oscura una vela y vemos según se va consumiendo la vela a través de la vela vemos la llama pues la parte finita de vela que todavía no se ha consumido pues tiene cierta transparencia deja pasar cierta luz sin llegar a ser transparente pues eso sería un ejemplo de subsurface scattering de como rebota la luz en las distintas superficies bueno tiene editor de inteligencia artificial motor de físicas para colisiones para cualquier tipo de de cosa que queramos hacer realista para explosiones para simular agua simular fluidos simular humo etc y bueno sonido ambiental etc luego este videojuego el Mass Effect 2 del que ya han sacado la tercera versión ya han sacado el Mass Effect 3 o lo han sacado o están a punto de sacarlo creo que están a punto de sacarlo no sé de todavía pues la característica que tenía era sobre todo el realismo que tenían las caras la cara del personaje como podéis ver ahí el realismo que tenía con respecto a otros videojuegos hoy en día en películas de animación podemos tener más o menos realismo pero en videojuegos es mucho más difícil porque las películas de animación si renderizar un frame o un cuadro de una escena tarda dos horas tres horas diez horas si tenemos tiempo nos da igual en cambio en videojuegos tiene que ser todo en tiempo real tenemos que sacar entre 50 y 60 por lo menos más de 30 y 60 cuadros por segundo para que eso sea fluido para que responda a la entrada del joystick o del gamepad del usuario y para que nos dé la sensación de fluidez y no de que va a trompicones otros juegos también muy muy realistas el Dante's Inferno del año pasado Bioshock 2 Assassin's Creed 2 ahora este mes también está a punto de salir el Assassin's Creed 3 Revelations me parece que se llama el Crysis 2 salió también no sé si en marzo de este año o algo así y bueno este tenía todavía mejores gráficos que el Crysis y se basaba en el CryEngine 3 voy a pasar muy muy rápido tiene pues bueno una de las cosas que tiene este editor el motor de juegos es esto que pone WSIWPS what you see is what you play o sea lo que estás viendo en el motor de juegos va a ser lo que luego vas a ver cuando estás jugando porque podemos tener un motor de juegos en el que vemos ciertas cosas cuando realmente compilamos nuestro juego y lo renderizamos y vemos el resultado final puede ser que ese render de nuestro juego no se parezca mucho a lo que habíamos visto en el motor de juegos entonces esto es una característica muy buena de este juego lo que tú ves es lo que vas a jugar porque según estás creando tu juego en el motor de juegos ya ves el aspecto que va a tener y bueno tiene muchas mejoras con respecto al motor CryEngine 2 pues como partículas en tiempo real iluminación global en tiempo real iluminación que va tomando las luces de toda la escena y va calculando rebotes entre todos los objetos de la escena para calcular la luz cómo incide la luz en cada uno de los objetos tal como realmente funciona la luz físicamente en el mundo real tiene luz natural sombras suaves todo ello mejorado mapas de normales iluminación HDR todo esto que tenía el otro y bueno todo lo demás mejorado el motor de físicas de alto rendimiento multi-thread etcétera etcétera y bueno otra forma de jugar que sin tener gráficos realmente potentes pues se ha hecho bastante famosa sobre todo para los que no eran considerados como jugones los típicos jugones pues le gustan los shooters los juegos tipo Call of Duty juegos de lucha de acción de gráficos buenísimos como God of War etcétera pero ha habido otro tipo de público en el que durante muchos años la industria no se ha fijado pero de un tiempo a esta parte han visto que es un filón bastante grande que es sobre todo el público familiar o cuando vamos a casa de algunos amigos gente que a lo mejor tradicionalmente no jugaba la consola pero le pones el BUDS por ejemplo que ahí se ven los BUDSers que son los mandos de juego que es el típico concurso de preguntas y respuestas donde el que sabe la respuesta antes presiona el botón rojo de arriba y luego con los botones de colores de abajo pues respondemos la respuesta que creemos que es la correcta han salido muchos juegos de este tipo para Play 2 Play 3 incluso para PSP el Sing Star pues gente que a lo mejor tienes el karaoke en casa o sea esto no es más que una serie de vídeos musicales en el que va apareciendo la letra y vas teniendo que cantar con una cierta entonación para sacar puntos han hecho formas de jugar pues por equipos uno contra otro etcétera etcétera pues que van dando mayor jugabilidad a este tipo de juegos esto de aquí es una alfombrilla para Super Nintendo de un juego que se llama Family Trainer que también ha salido ya tres versiones pues tienes como unos 14-16 minijuegos en cada juego de Wii en el que pues uno es una canoa te tienes que poner encima poner una mano en un sitio otra mano en otro o te tienes que poner de pie y tienes que ir poniéndote pues según el tipo de juego que sea pues tienes que ir pisando es un poco tipo como el juego este de arcade de la máquina de bailar pues que tienes que ir pisando la tecla que se ilumina en la pantalla pues algo así pero con muchos juegos distintos y su éxito pues sobre todo radica en la variedad de minijuegos que puedes tener la Wii Fit para la que han salido bastantes juegos bueno bastantes algunos juegos también sobre todo el Wii Fit fue uno de los juegos estos para hacer deporte para estar en forma que también se popularizó el joystick o el mando de la Wii que fue una revolución en cuanto a jugabilidad que se dio cuenta Nintendo antes que los demás luego le ha copiado Playstation con el Move y Xbox ha querido ir un paso más allá desarrollando Kinect y bueno ahí veis por ejemplo una de las formas de coger hay multitud de accesorios para el mando de Wii una de ellas es insertarlo en un volante para jugar al Mario Kart o a cualquier juego de conducción para jugar realmente moviendo el volante como si lo estuviéramos conduciendo de verdad hay accesorios de raqueta de tenis de sticks de golf de palos de billar quizá el que me parece a mi más útil es las pistolas o escopetas puesto que para juegos de disparo que también hay bastantes para Wii pues si que es más cómodo estar cogiendo una pistola o una escopeta con la forma del accesorio que no tener que estar girando así la mano con el mando que es un poco más un poco más incómodo luego videojuegos de realidad aumentada como iPad hoy en día la realidad aumentada está muy 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 de moda aquí veis que se ve una pequeña cámara entonces este es de Play 3 luego han sacado el Invisimals para PSP que ahora van a sacar la versión 2 Invisimals es un juego desarrollado por Novorama que es una compañía que está en Barcelona una compañía completamente española y bueno tienes una serie de marcadores que simplemente son tarjetas no sé si habéis visto la típica tarjeta de Navidad que es un cuadrado negro con una forma blanca dentro pues eso se lo enseñas a la videocámara y en la pantalla pues ves un muñeco 3D o te felicitan la Navidad o en este caso sale en 3D en la pantalla la mascota eso es lo que se conoce como realidad aumentada superponer parte de información virtual información generada por ordenador en el mundo real o sea la cámara capta la imagen del mundo real esa imagen aparece en el videojuego y aparte estos objetos 3D que vamos sacando con los marcadores según los vamos moviendo aparecen sintetizados con la imagen real que ha captado la cámara eso es lo que se conoce como realidad aumentada que como os digo está muy muy de nuevo y bueno esta transparencia bueno esto es bastante antiguo pero bueno son estudios nacionales importantes o que fueron importantes en su momento Piro Studios fueron los que sacaron el Comandos 1 el 2 y el 3 luego se separaron Péndulo Studios también ha tenido juegos de aventura gráfica creo que es de Péndulo el Run Away que han sacado 3 versiones me parece que el Hollywood Monster que es otra aventura gráfica también española han sacado 2 versiones también está hecho por Péndulo FX Interactive Zinkia Zinkia si no me equivoco son los creadores del Pocoyo que se ha exportado a un montón de países el Club Zed que se hizo famoso hace 4 o 5 años por desarrollar videojuegos descargables para móviles Ubisoft Tequila Works aquí falta Mercury Steam que son algunos que se extinguieron de Piro Studios formaron un estudio aparte que se llama Mercury Steam que han sacado como juego estrella el Castlevania Lords of Shadows para Playstation 3 no sé si también salió para Xbox no me acuerdo y aquí tenéis bueno una pequeña lista de juegos made in Spain muchos de los que ya os he dicho Comandos Comandos 2 Comandos 3 el Jericó de Mercury Steam Runway 2 este era el que os comentaba de Péndulo que ha sacado el 1 el 2 el 3 me parece que el Hollywood Monster también es de Péndulo la Guerra Civil Española y Sombras de Guerra que es la segunda parte también es de Legend Studios de Abbey o la Abadía de Crimson Co que son los que hicieron en su día un montón de juegos de Mortadelo y Filemón sacaron como 8 o 10 juegos tipo aventura gráfica en plan dibujo animado de Mortadelo y Filemón y 1 o 2 de Zipi Zape o sea que para que veáis que hay juegos hay material hay estudios hechos en España que hoy en día el que esté interesado en desarrollar videojuegos pues no lo tiene tan difícil como antes que te tenías que ir como muy muy cerca a Londres y si no ya estamos hablando de Estados Unidos Canadá etcétera hoy en día tenemos posibilidades la tecnología es accesible a todo el mundo es mucho más barata que antiguamente es mucho más fácil desarrollar y bueno pues al que le guste todo esto pues aquí hay unos cuantos links el primero es del máster que tenemos en nuestro grupo de investigación es un máster de videojuegos y realidad virtual y luego pues páginas de foros y sitios de internet donde tienes un montón de noticias tutoriales foros sobre la programación de videojuegos que normalmente si estamos empezando mucha de esta gente es autodidacta está aprendiendo por su cuenta y lo que hace es pues se mete en páginas de estas se baja un tutorial o un videotutorial aprende con lo que le está enseñando otra gente con ese tutorial si tiene dudas se mete en un foro normalmente la gente contesta bastante rápido además la comunidad desarrolladora de videojuegos es bastante activa y ante alguien que tiene una duda puntual pues siempre intentan ayudar todo lo que pueden y bueno hasta aquí la presentación me he alargado un poco no sé si queréis que ponga algún vídeo o algo voy a poner por lo menos uno o dos que estuve estuve mirando ayer pues dado que ha salido el Call of Duty 3 hace un par de días el Call of Duty Modern Warfare 3 que si no me equivoco es el séptimo Call of Duty o ya el octavo no me acuerdo si es el séptimo o el octavo de la franquicia pues para que veáis la diferencia de gráficos de un juego que ha salido hace dos días con respecto a lo que habíamos visto al principio fijaos que calidad y los videojuegos el problema que tienen con respecto a las películas de animación es lo que os comentaba todo esto excepto los vídeos que hay cuando te pasas de un nivel a otro esos vídeos si que están hechos offline y luego están puestos ahí pero las escenas del juego lo que se llama in-game eso tiene que ser todo tiempo real o sea cuando veáis un trailer de in-game en el que realmente se está jugando no que sea un vídeo de un nivel a otro pues todos los efectos todas las explosiones colisiones humo sombras iluminación global etcétera etcétera y bueno sí que quería poneros una cosa del crisis 2 del CryEngine 3 donde explica un poco todas las cosas que yo he pasado muy muy por encima que he comentado algunas de ellas pues esto fue un vídeo de una conferencia de videojuegos del creo que este vídeo es del 2000 pues aquí veis que va cambiando la iluminación según va cambiando la hora del día tiene Differer Lighting que es como una especie de luz difuminada tienen degradado de color aquí podemos ver la misma escena con con distintos grados de color ahora volvemos a ver otra vez lo mismo para simular pues un ambiente más oscuro un ambiente más claro simular día simular noche simular un entorno lluvioso aquí tenemos Blend Shading o sombreado por mezcla mundos destructivos donde la fractura es una cosa muy importante en los videojuegos y es una cosa que se ha conseguido en tiempo real hace muy poco tiempo física integrada para bueno aquí se me queda pequeño este ordenador tiene tiene seis años y algunas veces los vídeos en HD como este se quedan un poco un poco colgados porque ya lo ordenado se va quedando pequeño una cosa que sí que quería mostraros de aquí fractura procedural esto que se ve aquí cuando hacemos algo procedural quiere decir que tenemos un algoritmo que la fractura no es que esté una fractura prefijada y que siempre que rompas algo se rompe de la misma manera sino que hay un algoritmo que se rompe proceduralmente entonces cambiando ciertas entradas de ese algoritmo podemos tener distintos tipos de fractura para un mismo objeto sistema dinámico de cubierta o de copertura no sé cómo decirlo pues si estamos disparando y vamos hacia adelante pues unas veces nuestro equipo nos cubre de una manera otras veces nos cubre de otra para que si jugamos dos veces al mismo juego no tengamos la sensación de que estamos otra vez repitiendo los mismos pasos y bueno un montón de novedades juegos que están por por venir ahora el máximo competidor del Call of Duty es el Battlefield 3 que también tiene unos gráficos impresionantes y bueno en cuanto a conducción pues el Forza Motorsport 4 van a sacar el año que viene el God of War 4 el GTA V un montón de juegos juegos que simplemente ya y esto sí que de verdad que es el último os voy a poner de por ejemplo el el Eléa Noir juegos que cada vez parecen más películas el primero que salió así de este estilo más conseguido fue el Heavy Rain de Play 3 luego salió el Alan Wage de Xbox y finalmente el Eléa Noir que ahora este mes va a salir una versión ampliada pues esto es casi como una película policiaca de hace 15 o 20 años tanto la trama como la posibilidad de elegir distintos caminos si elegimos distintos caminos el juego se comporta de manera distinta ya sí que se hizo en juegos antiguos el tener distintos finales eso era uno de los añadidos de los videojuegos era la posibilidad de tener 5 o 6 finales distintos pero aquí van un paso más allá porque hay acciones que tienes que tomar rápidamente en un determinado momento y si no lo haces el desarrollo del juego cambia por completo entonces pues esto unido a los gráficos al realismo a las animaciones faciales que tienen los juegos de hoy en día pues le añade un realismo casi casi de película y bueno esto es todo lo que quería contar perdonad por haberme extendido más de la cuenta espero que os haya resultado interesante y si tenéis alguna pregunta pues podéis hacerle preguntas y si no pues doy por concluida la charla y muchísimas gracias por venir esto es todo aplausos